Con la segunda tabla comparativa de la noche, damas y caballeros, lo de hecho, una victoria para Michael Yáñez, ninguna caída, 7 combates en el historial de Luis El Lobo Suta como amateur, insistimos, 4 victorias, 3 de Calabro, saludo a Mr. Basurto, 1.73 y 1.67 respectivamente, categoría de peso gallo, seguimos en la misma, gracias a Nutri Point, somos oídos. Stryker contra Gravel. Muy bien, señores, presentamos la segunda pelea de la noche en los Peso Gallo, 3 rondas de 3 minutos, presentamos en la esquina azul, artista marcial Mixto, 24 años de edad, 4 victorias, 3 derrotas, 0 empate, 1.67 de estatura, 61 kilogramos en bascule. La jaula representa, Doyo, hermandad, desde la ciudad de Iquitos, Perú, le damos la bienvenida a el Lobo, Luis Suta. Y al otro extremo de la jaula, presentamos a su rival, artista marcial Mixto, 20 años de edad, 1 victoria, 0 derrotas, 0 empate, 1.73 de estatura, 61 kilogramos en bascule. La jaula representa Barrio King, desde la ciudad de Lima, Perú, le damos la bienvenida a Michael Yáñez. Árbitro del encuentro, Marco Heredias. ¡Muchas, Muchas! Bueno, bueno, saludos, Pilín. ¿Dónde está Pilín? ¿Dónde está Pilín? Por ahí ande, muchacho. Cambiando, un saludo grande para Pilín. Nos fuimos al corte con los Twins. Nos metemos de lleno, entonces, en la segunda de la noche, tape azul en los guantes de Lobo Suta, tape rojo en los guantes de Michael Yáñez. Ojo aquí, porque esta pelea podría acabar rápido, ¿ah? ¡No me diga! Se activa el olfato, Capella. Ahí va. Seguimos también junto al gran IAMSQ, se hemos visto reportes. Striker versus Grappler, es lo que vamos a ver aquí, por lo que tengo entendido, ¿ah? Estilos entonces, maestro. Upa, low kicker. Bueno, no, el chico del centro es bien completo, ¿ah? Tiene lucha, tiene striking, tiene piso. Bueno, en algún momento fue a Capone a entrenar. Ajá. He hecho sparring contra él y pucha ahí. Bien. Bastante completo, ¿ah? Fíjese. Se ve, tiene buen movimiento. Agresivos ambos. Estos primeros movimientos del combate. ¡Epa! ¡Se prende esto, Capella, se prende! ¡Bien! Estos están peligrosos. Low kicker, ¿dónde está por el liquiteño? No, y mira cómo baja la mano, Suta, ¿no? Eso no está bien, ¿ah? No, está en la distancia de Michael, ¿no? Michael es más largo, por lo que veo. Correcto. Ahí con esa derecha, cuidado, puede impactar en cualquier momento, ¿ah? La barra en plena Low kick, lo que lo vamos a ver caer, ¿ah? Definitivamente. A mí me encantaba hacer esa contra, ¿ah? Sí. Mire, mire. Jocando con los ganchos también, Michael Yáñez. Avanzando en Ovo Suta, acortando la distancia. ¡Ajá! ¡El suelo! Muy buena. Tumbada de Muay Thai, ¿ah? Clásica, ¿no? De contra contra Low, ¿no? Así es. Ahora en el piso. Por encima el integrante del barrio King, Michael Yáñez. En aguas profundas. El lobo Luis Suta. Hay que ver cómo va el trabajo de piso, ¿no? De Yáñez. De momento en el striking, muy bien. Muy bueno. Sólido. Muy bueno. Y acción, el juez de la contienda. Eso me gusta, ¿no? No queremos combates trabados, ¿no? Tenemos acción. ¡Vamos! Los martillos de Yáñez. Está se dando un poco Yáñez, ¿no? Bueno, ahí tiene que meter presión y buscar los golpes, ¿no? Es a eso. Ajá. Y buscar posturar, ¿no? Intento raspada ahí por parte de Suta, pero... ¡Chocolate! Y The House también. Claro, Marco Muñoz y Chocolate son a esquinas de Michael, ¿no? Claro, ¿no? El barroquín. Chocolate y Yoshio de Medio, ¿no? ¡Epa! Abre la base. Michael Yáñez. Bueno. Es el logro de la tumbada. Con su misma receta, fíjese. Buen derribo por parte del logro ahí, ¿no? Miguel Diguitos. Se lo presiona contra la jaula ahora. Cuidado ahí que podría haber un glance de judo, ¿no? Si les cruza la pierna. Cuando hay ese wizard. La fuerza y potencia. No se sujeta de la jaula, por favor. Y como es más alto, entra mejor, ¿ah? ¡Oh! Esa la veía venir en cualquier momento. Definitivamente. La veía venir. Y en segundos finales, damas y caballos. Enorme patada, ataca las piernas en la bozuta. Busca un respiro. Un alivio en este cierre de combate final. Una pelea. Acá hay acción. Esta pelea está interesante. Ajá. Se puso lindo esto. Vamos a ver los highlights de este primer asalto, amigos de Movistar Deportes. Y con los highlights. La pregunta habitual, ¿no? Pero lo peinó, ¿ah? Sí. Esa contraestada es muy buena. Buen derribo, sí. Atacando la base. Considero que me les trae que me estuvieron parejos. No, pero ese derribo es clave para decantarme por Yáñez. Lo vi superior a Yáñez. Ajá. Lo vi superior a Yáñez. Pero fue así una pelea apretada. Sí, bastante cerrada, ¿no? Si bien es cierto, Yáñez concretó ese derribo, pero Michael se paró, ¿no? Rápidamente. Qué derecha esa. Ya no le echamos a ella. La lavo el pelo justo ahí, Héctor. Ponte el musal. Bueno, yo lo vi ganador a Yáñez. ¿Ustedes? Sí, me lanzo por Yáñez también. Sí, yo también. ¿Usted Capelation también? Sí, no, Yáñez. Yáñez 19. Después le tengo que recomendar algo. ¿A mí? Habitual. A usted, a Ian también, a los amigos de Modestal. Usted sabe. Ah, bueno, pero por favor, con el tono de siempre. Pierda cuidado. Vamos, el segundo entre Yáñez y el Lobo Suta. Buena distancia. Como suelta las manos, ¿ah? Esa distancia es para Yáñez ahí, ¿ah? Que pan, low kick, durísima, de Michael Yáñez. Sabe usarla. Contesta en líquitos con la misma receta. El alcance lo está, ¿no? Está aprovechando muy bien con esos rectos. ¡Epa, ataque de piernas del Lobo Suta! Seguida que entra como Pedro en su casa, ¿no? ¡Epa! Ahí lo asota Michael. ¡Uy! Bueno, vea con esa quimura ahí, ¿ah? Agarró. Está defendiendo bien. Qué linda preliminar que tenemos. En esta FFC 64, no se sujete, please. Bueno, venimos castigando ahí de control lateral. Presionado contra la reja, en una posición bastante difícil, ¿ah? Difícil de salir de ahí. Así es. Y agotador, no estar abajo siempre es agotador. Ajá. De hecho. Y más aún si hay golpe de por medio. De todas maneras. Ahí cambia todo. No solamente debe ser control, sino control y castigo. Van a sumar ante los ojos de los jueces. Por encima, Michael Yáñez. Por un poquito recuperando la guardia. Parece que quiere buscar algo ahí de la guardia, ¿ah? Sí, pero Michael está metiendo buena presión con la cabeza. Se tiene incómodo. Sí. Siempre habla de, ¿no? Lo incómodo que es para los rivales tener, ¿no? Esa cabeza ahí molestando a Capella. Te mantiene sobre el piso, ¿no? Te hace ejercer más esfuerzo. Ajá. Desgasta. Incomodidad. ¡Epa! Bueno. Martillo que baja uno tras otro. Mucho poder de Yáñez. No traíamos grabando. Tenga, maestro. Tenga, tenga y tenga. Lo Jai, que es una pelea amateur, la podría perder en cualquier momento. No responde el lodo. Eso, ¿no? Si no hay una defensa inteligente por parte de Xucha. Sí. Puede encajar ahí un triángulo, pero... Buena presión de Michael, buena presión. Defendiendo bien. Un round donde ha sido dominante Michael Yáñez. Hasta aquí pide acción el señor Heredia. Por más que lo llevaron a él al piso, terminó él en la posición de control. Un buen rato del round. A ver cómo continúa esto en los 30 segundos finales. Y es aquí donde ves cómo el yugicho a veces se complica cuando vienen los golpes, ¿no? Ya no pueden hacer triángulos y armbars tranquilos porque le caen los martillazos a veces. Sí, claro. Le concentran. Que lo diga Capello, ¿no? Señoras y señores, final de este segundo asalto. Capella. Apuestas tan extremas que te van a dejar noqueado. Vive ya mismo la pasión de las artes marciales mixtas junto a BetSafe. Obteme una apuesta gratis. Sí, escuchaste bien. Una apuesta gratis con tu primer depósito de 40 soles. Y disfruta la adrenalina al máximo. Crea tu cuenta ahora mismo en BetSafe.com. Ya es tu primer depósito para llevarte una apuesta gratis. Y empezar con la acción. Capella. ¿Apostamos? Vamos. ¿Apostamos, Ian? Estamos. Caballeros, ¿cómo vieron este round? A ver, lo que yo vi, yo creo que Yáñez. Yáñez se lleva el round una vez más. Por más que lo tumbaron a él, no hubo control a la hora de caer. Incluso cayendo, se volteó la posición y estuvo por encima todo el round. Castigando. El volumen de los martillos fue importante. Incluso casi termina la pelea, como dices, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Tuvo mejores momentos, tuvo más control de la pelea. 10-9, Michael, para mí. Ergo, el Lobo Zuta tendrá que finalizar en este tercer asalto. O noquear, porque también tiene manos pesadas, por lo que veo en los primeros. Ajá. Vamos a ver. Usted está listo, usted también. Ustedes en sus hogares, por supuesto. Acción del tercer asalto en marcha. Estamos con la FFC 64. El Lobo Zuta, ¿no? Buscando esos ganchos peligrosos. Quizás no es igual de técnico, pero le pesa la mano, ¿ah? Sí, sí, sí. Y con esos guantecitos. No, y Zuta retrocede, pero con los rectos. Epa. Se mueve bien Yáñez. Marcándolo en su distancia, ¿no? Sí. Y Zuta va para el frente, ¿ah? Con lo que se encuentre, va para el frente. Epa. Lo busca, lo está buscando. Ajá. De largo, ¿cómo se voló? El Lobo. Ahora, circula bien Yáñez. De largo. Y prende. Lo conectó bien ahí, ¿ah? Sí, señor, se prende. Y busca llevarlo al piso. Es loco. No sé si le convenga llevarlo al piso, ¿no? Ya, se para, Monto, se para. Vamos a ver si ahora encuentra la posición de control o lo terminan volteando una vez más. Pero va controlando el round, ¿ah? El tema es que ganando el tercero, a las tarjetas no le alcanzan. No le va a alcanzar, ¿ah? No es suficiente. Epa. Y ahora Michael. Y lo azotó. Lo volteó. Está buena esta pelea, ¿ah? Completa. Señor muy técnica. Como Capello me pide siempre. Dominios alternados. Veamos peleadores. O no, Capellillo. No, definitivamente. Me gusta esa palabrita. Dominios alternados. Repartidos. ¿Ese salió de Rodrigo Jorquero o fue tuyo? Fíjate que no me acuerdo. Pero fue por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? El deporte es plural. Dominios alternados. Dominios alternados. Otra vez, castigando con los martillos, Michael Yáñez. Y su tanguja de la finalización. Otra vez tenemos que decir que los cuerpos, ¿no? Ya se han acercado, pero... Bueno, enciendo sus puntos ahí, Michael, cerrándose bien, ¿no? Con esa postura dentro de la guardia. Bien pesado hacia adelante. Al poco tiempo, ya. Está atento, está atento y sabe lo que puede pasar. No, y sabe lo que está ganando la pelea, ¿no? Pelea muy inteligente de Michael Yáñez hasta aquí. Sí, señor. Así es. Lo sostiene ahí. El piso lo castiga. No le da tregua. Punto Uba. Buenas palabras. Fighting IQ. ¿No? ¿Qué le dicen? ¿Y acá? Bueno, acción. Fighting IQ. Diez segundos finales. Y este combate se va para el archivo. Otra victoria extraoficial para nosotros. Para el atleta. En este caso de la esquina roja. Lo sabe Michael Yáñez. Él lo sabe. Y luego Suta también, ¿no? Sabe que pudo entregar alguito más. Así es. Sintió. Sintió que lo han controlado la pelea. De todas maneras. Ahí está todo el público que se ha dado cita. Aquí en el teatro le guía. En esta edición número 64 de la FFC. Y acá los mejores pasajes del tercer asalto. Buena pelea. ¿El tercero también para Michael Yáñez? Mira, mucho más pegada. Mucho más reñida, la verdad. Porque ahí sí entró el lobo más agresivo. Lo vi al inicio, sobre todo. Porque Michael, yo creo, que sabía que tenía pelea ganada. Mantuvo la distancia, que es lo que tenía que hacer en la forma de pelear inteligente. Pero me gustó la presión que metió el lobo. Pero no fue suficiente. Lo terminaron volteando. Así que... Un ron reñido, la verdad. No sé qué dicen ustedes, ¿ah? Yo lo vi ganador a Yáñez. Y lo voy a decir tranquilito, porque estoy acá sentado. Yo no subo ahí a fajarme. Yo no sé qué tanto le haya convenido. Llevarlo al piso, al lobo, a Yáñez. Los amo, gracias a todos. Para mí tenía más posibilidades de ganar el combate de pie. Bueno, parado con el todo, buenos golpes, ¿no? Claro. Tenía la mano pesada. Tenía la mano pesada. Yo vi venir eso. Y cuando cortaba la distancia Michael, ahí lo ha podido encontrar. No lo logró, pero lo ha podido encontrar. Ahora, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Bueno, Michael también peligroso arriba. No quería arriesgar, ¿no? Creo que era golpear, entrar y llevarlo al piso. Esa era la estrategia. Bueno, señor Basurto, somos oídos. Y bien, señores, esta decisión llega gracias a RMS, visas y abogados. Y los jueces, por una calificación unánime 30-27, 30-27, el ganador es la esquina roja, Michael Yáñez. Unánime, entonces, el éxito, el triunfo para Michael Yáñez. Para mi familia, para mis papás, para mis amigos de mi barrio. Gracias, para Barrio King. Gracias a todos. Buen peleado el muchacho, ¿ah? Interesante, se pone 2 a 0. Y ha mostrado herramientas ya para dar el salto, ¿no? A la rama profesional, Iáñez. Sí, sí, yo lo... Bueno, depende del entrenador, ¿no? Cómo lo ve él, pero de nivel lo tiene. El nivel lo tiene. Digamos hoy, con nota probatoria, Capela. Sí, sí, en cualquier momento podría dar su paso a la profesional, ¿no? Y a, como dice Ian, dependiendo de la esquina, a ver qué tan preparado lo vea, ¿no? Tras el corte, vamos, y caballeros. Renato, Goku Saavedra versus Cristian, el bárbaro. Espinosa, sí, tenemos otro Goku, Capela. ¿Qué quiere que le diga? Pausa, venimos. Pausa, venimos.